¿Verdad? ¿Y cuál es el problema, mi amor? ¿Que nunca habías estado tan cerca de una prostituta o de una peibolera? ¿Y quién es uno para juzgar además, ah? Pues que arriba Diosito tiene un filtro, un retén que juzga las almas, lo que es. Diosito no, pero nuestra casa debería existirlo, ¿no? A ver, Jevelina, no le busque problema esto. Los muchachos están tensos, necesitan diversión. Y yo necesito subirle la moral a la troca, ¿entiendes? Pues sí, pues los quiero. Milton. Está entrando una llamada, esperate, esperate. Milton. ¿Aló? ¿Otra vez usted o me van a pensar que usted y yo somos novios? Está en el centro. ¿A quién? ¿A Casillas? Unas cámaras lo captaron, hay un video donde se ve muy mal, está muy mal herido. Así vio, 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 papá. Oiga, pero venga, ahí esas cámaras registran la dirección donde está porque no sé si usted ha estado en el centro alguna vez, pero el centro de México es bien grande, ¿no, presidente? Está en la colonia Guerrero, Puente Pito. Si sé más información, te la paso. Pero es importante que te adelantes tú antes de que lleguen las autoridades. Y eso es responsabilidad tuya, Cabo. Y acuérdate que lo necesito muerto, ¿entendiste? ¡Muerto! Pues no puedo hacer más por él. ¿Y cuánto tiempo va a estar así? No tengo ni idea, Rayo. Lo que le saqué de la cabeza le produjo una conmoción que fue lo que le condujo al coma. No estoy seguro. Pues habrá que llevarlo a un hospital. Sí, sí, sería lo más sensato. Y hay que hacerle varios estudios, radiografías. Pero sabiendo que toda la Marina lo está buscando, te vas a meter en una bronca muy gruesa, Rayo. Pues sí, ya lo sé. No puedo tirarlo a los perros nomás así. ¿Sabes cuántos millones de recompensa te pueden dar si lo entregas? Al final de cuentas, le estará salvando la vida. No sé si vaya a despertar mañana, en dos meses o tal vez nunca. A ver, a ver, ¿cómo está eso? Sí, es condición. Le metieron muchas balas y la que le hizo más daño fue la que le dio en la cabeza. No estoy diciendo que no se vaya a recuperar, pero está muy difícil. En serio, piénsalo, Rayo. No, yo no tengo nada que pensar. Es una caridad que te resolvería todos tus problemas económicos. Entregas a Aurelio Casillas, lo atienden en un buen hospital y le salvas la vida. No tendrás que trabajar nunca más en toda tu vida. ¿Cómo ves? Tenemos efectivos encubiertos en esta, esta y esta zona, todos pendientes a cualquier movimiento que nos lleve a Casillas. ¿Y qué hay del ejército? ¿La Marina? Bernardo iba a ponerse al frente para dirigir el operativo, pero recibió una llamada a Terán. ¿Cómo vamos? ¿Algún avance? Yo estoy allanando el camino para las labores en conjunto. Esto tiene que ser un trabajo de filigrana, Guillermo. No podemos dejar que se nos vean las costuras o Casillas, jamás va a sonar la cabeza. ¿Y Terán qué? ¿Está respetando el acuerdo de capturar a Casillas vivo? ¿O qué? ¿Ya los traicionó? Bueno, sea como sea, por lo menos ya no tiene a Zuleta para que le hagan los mandados. Bueno, pero siempre hay otros. Sí, pero para eso estamos nosotros, para frenarlo. Pero es el presidente, va a ser lo que se le pegue la gana. Bueno, perdón por la tardanza. ¿Mala noche, Salaña? ¿Alguna novedad con Casillas? No, ninguna. ¿Y cuál es tu intuición? Ya que conoces muy bien a su sodicho y su mundo. ¿Crees que puede estar muerto? Sí, lo he pensado. ¿Y tú qué piensas, Guillermo? Guillermo. Disculpen, me distraje un poco. Bueno, voy a mostrarle a la fiscal lo que se ha ido encontrando en las computadoras de la casa de seguridad de Casillas en San Francisco. ¡Qué bueno! ¿Cosas nuevas? Sí. ¿Me puedes explicar qué c... te pasa? ¿Por qué estás así, ausente? No sé. ¿Se nota tanto? Yo lo noto. Ayer hablé con Águila Azul. A toda González. ¿Y por eso te vas a dejar caer así? Yo también vi lo de González. Esta mañana lo vi en los archivos. Corina, está a una bala de mí. No, no, no. Es que este presidente es una pelota, una bola de pelo. Estos datos que me da, son muy vagos. Vea, aquí en la Plaza de la Revolución, al Zócalo. Va el montón de cuadras que hay, ¿dónde? Tienes recovecos. ¿Dónde encuentro ya este bobo de Casillas? No, el tipo tiene que volver a aparecer, Cabo. Patrón, a menos que se haya enfriado. Aquí está su invitado, patrón. ¡Eh, aquí vos! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, paisanos! ¡Don Cabo, qué gusto verla! ¡Qué gusto verla! ¡Qué gusto verla! Está repuestito, ¿no? Le han sentado los chilaques. ¡Ave María! Y pican como un berriondo, ¿eh? ¡Ave María! Un chorro aquí para el paisano. ¡Buenas, muchachos! ¡Buenas, muchachos! ¡Hombre, qué pena aquí! Estamos echándole cabeza aquí al paradero de un fulano. ¿Qué estamos buscando? Todavía están buscando a Casillas. Pues, como dijo el Chapulín. ¿Para qué le digo que no? ¡Sí, sí! Oiga, oiga, ¿ya han buscado los gimnasios? ¿Y vos por qué decís eso? Porque ese man boceaba y tenía amigos boceadores. ¡Ah! Por eso es que el hombre está tan hinchado, señor. ¡Claro! Sí, topo, te cubo el hombre, sí, señor. Pero, además, hay otra cosa. Cuando el hombre estaba buscando merca allá en la selva, en Colombia, yo me acuerdo que el hombre cuando estaba como aburrido se ponía como entrenera de los muchachos ahí en boceo y era bueno. Y una vez estaba sentado por ahí, yo le oí decir que él entrenaba en unos gimnasios que quedaban en un barrio que se llamaba, hijo, ¿cómo era que se llamaba? ¿Capita? ¡Tepito! ¡Esa mierda! Tipo inteligente, su merced. Cantera de boxeadores. ¡Qué bueno que esté aquí, amigo! ¡Qué placer brindar con usted, don Cabo! ¡Qué honor! ¡Qué honor! Un buen martillo. Señor, a sus órdenes siempre. Gracias, mi hijo. Si los retenes siguen así de fuertes, la verdad, no me puedo comprometer a volverle a traer nada a rayo. Tú sigue trayéndome de estas madres. Y yo salgo a buscar, si tú no puedes venir. Ya sabe lo que tiene que hacer y lo que le conviene. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde está Aurelio, rayo? A mí nunca se me olvida una voz. La tuya se me hace conocida. Amado, amado leal. Así me decían. ¿Tienes aquí a Aurelio? Arañón, esta pista tuya como que no tiene llegadero. Esto no va para ninguna parte, papá. Vea, cabo, pista es pista y algún lado tiene que llegar. No vas a hacer ningún torcido ni ninguna trampa porque te lleno esa panza de huecos. O sea, señor, yo soy un hombre fiel. Eso sí, hay modos y garantías, ¿no? Están las culebras en Colombia. ¿Y quién no tiene culebras, cabo? Yo es que tengo que llegar con cuidadito a Colombia porque los del secretariado me quieren montar un juicio sumarial por tener iniciativa, imagínese. No tienes cuña que te apriete. Mamá, posa, hijos, aurinos. No, yo esos regalos ya me los ahorro todos, cabo. Yo no tengo ni ejército, ni mujer, ni religión. Listo, aquí le conseguimos de todo eso, mijo. Vamos a seguir, pues, tu pista, a ver a dónde nos lleva. A hacerle, pues, como usted diga, señor. Vamos. Tengo la misma sangre que él. Tú tenías mucho potencial para el boxeo. Hubiera sido como Julio César si hubieras querido, o mejor. Ya no me digas eso que me da coraje. Uno no escoge. Parece que escoges, pero no. El destino ya está escrito. Suenas muy resentido, chavo. Y por lo que se ve, pues, no te ha ido tan mal, ¿no? Si me hubiera ido bien, no estaría aquí pidiéndole ayuda a Aurelio. Tú también podrías haber construido un emporio aquí. El resentimiento me llevó a ser mi amigo de la botella. Mira, los dos venimos de un hogar sin padre, amado. Capaz somos iguales tú y yo. Hay otra cosa que no te he dicho, Aurelio. Aurelio sí me buscó. Yo no sé si fue la culpa o el parecido que tengo con mi padre que no pudo negar que somos hermanos. Tantos años de conocerte, amado. Y nunca me dijiste que eras hermano de Aurelio Casillas. ¡Es mío! Pero no se puede abusar del rezo porque es mala suerte, ¿me entiendes, mío? Es no al que nos hablamos de este parque ya otra vez. Cabo, no podemos salir por donde entramos. Ahí está la rata de Casillas. Oye, ¿entonces qué vamos a hacer, hijo de puerca? Salma, aquí cuidan las municiones. No te preocupes. Con las que traemos nos alcanza. Aparte, la gente de Aurelio ya llegó. Vamos a ir por allá. Hay que saltar a la azotea. Yo te cubro. Una. ¡Cuistre! ¡En bombas, en bombas! ¡Vámonos! 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 Uy, no, abrámonos de aquí. Esto está muy peligroso. ¡Ya se queden todo esto, Vitamina! ¡Predienten, mis hue... wey! ¡No nos vamos a dejar agarrar a estos hueyes! ¡Predienten! ¡Predienten, mis hue... wey! ¡Predienten! ¡Predienten, mis hue... wey! ¡No nos vamos a dejar agarrar a estos hueyes! ¡Aguanta, Carlos! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Llegaron los cuerpos! ¡Llegaron los cuerpos! ¿Dónde estás, Castillo? Colón, vemos por la Jesús Carranza a la altura de Matamoros. No tardo en llegar. ¿Cuántos son? ¿Tienes idea? ¡Muchos! ¡Hay demasiado fuego! Resiste, Colón. Resiste que ya vamos para allá. Acelera. Revenida. Revenida. ¡Predienten! ¡Llegaron los cuerpos! ¡Muchos! 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 Esto es mi guerra. Yo lo voy a pelear. El Señor de los Cielos Nueva temporada. martes 8 de mayo a las 10.09 centro por Telemundo